Amigos y amigas, comienza un nuevo mes Y como ya es costumbre en este canal, hoy vamos con el resumen de los videojuegos más esperados y más importantes del mes de noviembre 2023 Una lista de videojuegos que déjenme adelantarles, que viene cargadísima En el video del día de hoy seleccioné 17 títulos que me parecieron los más importantes y destacables de este mes Y les aseguro que hay videojuegos para todos los gustos, para todos los colores, para todas las consolas, inclusive metí alguno que otro para móviles Así que es más que seguro que del video del día de hoy te vas con al menos un título que vas a querer jugar durante este mes Te invito a que te suscribas si te gustan los videojuegos y te pido que le pongas un like si quieres apoyar a este canal Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Y comenzamos el video del día de hoy con algo que no es precisamente un videojuego, pero no puedo evitarlo Tengo que poner esto aquí sí o sí Esto es Silent Hill Ascension Y ya hablé varias veces de este juego, que en realidad no es un juego sino una experiencia audiovisual interactiva Y como se lanza en noviembre pues entra dentro de esta lista Silent Hill Ascension es una serie digital emitida semanalmente con minijuegos en los que vamos a participar para decidir el futuro y las decisiones que van a tomar los personajes de la serie Va a comenzar este día 1 de noviembre cuando se emita el primer episodio, pero luego puedes ver el resto de los episodios o sumarte más adelante a lo largo de la serie Te bajas la aplicación de Silent Hill Ascension en el móvil o lo juegas a través de la PC Y pues te ves el capítulo y luego tendremos minijuegos semanalmente que nos van a permitir interactuar con los personajes o influir en sus decisiones O al menos eso es lo que nos contaron los desarrolladores Estoy haciendo este video antes que se estrene, así que si se estrenó Silent Hill Ascension cuando estás viendo esto y resultó ser un fraude Pues no me culpes a mí porque yo no sabía Desarrollado por un estudio español el 1 de noviembre llega Song of Nunu Un nuevo spin-off de League of Legends que a decir verdad se ve como cualquier otro videojuego genérico de plataformas 3D Y creo que lo más interesante que tiene es que forma parte de este experimento que está haciendo Riot Games por expandir el mundo de League of Legends Quizás, si eres fan del lolcito, este videojuego te llame la atención Y si no eres tan fan de League of Legends, bueno, aquí está El 2 de noviembre llega The Talos Principle 2 Que para ser claros no es necesario que hayas jugado al 1 Aunque si jugaste al 1 ya sabes de qué va este juego Este es un título de rompecabezas Uno de sus juegos en donde avanzas sí o sí resolviendo acertijos de lógica o acertijos basados en las físicas Con un nivel de exigencia bastante importante Este juego cuenta como en un planeta tierra con la humanidad ya extinta Se despierta una inteligencia artificial que va a emprender un viaje por descubrir los secretos de las pasadas civilizaciones humanas Es decir, de nosotros, básicamente, que ya estamos extintos y pues este robotito se despierta Dices, ay que voy a investigar este lugar Se encuentran con muchos rompecabezas y tienes que resolverlos Es uno de sus juegos que te recomiendo si te gustan los títulos, bueno, que te empujan a pensar un poco más Es uno de esos títulos que te recomiendo si te gustan los juegos que te empujan a pensar O que son puro rompecabezas Porque esto es puro rompecabezas de lógica y de física La clásica historia de Robocop del policía que es, bueno, salvado de la muerte Gracias a una tecnología que lo va a convertir en un super policía En una Detroit distópica pestada de criminales Bueno, eso es lo que plantea Robocop Road City Un videojuego de presupuesto medio Que curiosamente optó por enseñar las escenas más atrevidas y sangrientas en estos trailers Pero que el ritmo del juego no parece coincidir con esto que estamos viendo A ver, sin echarle hate y siendo lo más claro posible Aquí aplicaría el concepto básico de no preordenar y de no comprar hasta no ver reseñas y ver gameplays Porque el título trae esa apariencia, ese olorcito a juego flojo No puedo evitar desconfiar de este título No puedo A ver, también tengamos en cuenta algo En los trailers de los videojuegos siempre te enseñan lo mejor del juego Bueno, salvo muy pocas excepciones Siempre te enseñan lo mejor del juego Y esto que están enseñando que se puede llegar a ver espectacular por algunos momentos Tiene puntos flojísimos Muy flojos Que puntualmente no me voy a poner a analizar en el video del día de hoy Solamente te voy a recomendar que no preordenes por las dudas Luego tenemos la remake del clásico de Playstation Star Ocean Second Story R Y la R es de, bueno, remake, básicamente Este juego fue lanzado originalmente hace como 25 años para el Playstation Y luego creo que tuvo algún que otro porteo En realidad no me acuerdo bien La cuestión es que ahora vuelve Vuelve, sigue siendo un RPG japonés Nada más que ahora tiene una estética diferente 2.5D Y nos cuenta una historia que mezcla ciencia ficción Del espacio y fantasía A ver, este título tiene sentido Si recuerdas con cariño la entrega original Y quieres jugar esta remake porque te atrae la nostalgia Si no, pues, a ver La oferta videojueguil está llena de este tipo de videojuegos No estoy diciendo que este juego sea malo Sino que para nada te desesperarías por este juego Si no jugaste al original Pasamos al 3 de noviembre Día en el que va a llegar Quantum Error Un título que inicialmente va a ser solo exclusivo de Playstation 5 Aquí encarnamos a una especie de bombero Que es enviado a un centro de investigación Para atender una emergencia y salvar a la gente La cuestión es que ni bien llegamos al sitio La cosa se tuerce rápidamente Y quedamos atrapados en lo que parece ser una serie de mundos U otras dimensiones atestadas de enemigos El juego es un shooter en primera persona O tercera persona Que inicialmente se había presentado como un título de terror Con tinte survival, horror y algunas cosas más Pero después, por lo que pudimos ver Es más bien una suerte de matamonstruos shooter No se ve para nada mal Aunque la premisa no queda del todo clara No obstante, ya que Bueno, este no es un videojuego de reviews Ni mucho menos Pero no te puedo dejar de mencionar esto La poca prensa que analizó el videojuego Hasta ahora lo destrozó Diciendo que argumentalmente el título está flojo y es confuso Y que es repetitivo Y que no tiene mucha cosa que traer al mundo de los videojuegos Y además de todo esto hay que tener en cuenta Que es un juego de desarrollo pequeño Que fue desarrollado por un equipo de 4 personas Con apoyo externo De nuevo, los trailers se ven espectaculares Pero parece ser que el título no está tan bueno Digo parece porque no salió, todavía no lo probé Y a mí nadie me lo envió Aquí aplicaría lo mismo No preordenen, no compren hasta no ver gameplay Y además huele a título de PlayStation Plus Extra A kilómetros Quien dice, dentro de un tiempito Termina en PlayStation Plus Extra Vamos con uno de móviles Porque el 3 de noviembre tenemos el nuevo Warcraft Si es que a esto se le puede decir Warcraft Bueno, esto es básicamente un Clash Royale Pero de Warcraft, con algunas diferencias Como los mapas más grandes y variados Pero en esencia es eso Tenemos una serie de figuritas Que vendrán a ser como las cartas del Clash Royale Y a manera aleatoria nos van saliendo Y los vamos bajando Para ir jugando diferentes criaturas Que van peleando en modo automático Contra la máquina o contra otros jugadores Lo curioso de este título Es que además de ser gratis Va a tener modo campaña Que dicen que es un modo campaña muy largo Y que te cuenta toda una historia y demás A mí me huele que es un modo campaña A lo Candy Crash En el que solo avanzas niveles Y van cambiando algunas cositas En fin El 3 de noviembre ya lo podemos descargar Si te gustan los videojuegos Que se centran en contar una historia Llena de misterios y ciencia ficción Es probable que esta propuesta te pueda interesar Esto es The Invincible Y aquí nos toca jugar como una astrobióloga Que es enviada a un planeta alienígena A realizar una investigación La cuestión es que la misión de investigación Pronto se va a convertir en una misión de rescate Debido a que nuestros compañeros Parece que han desaparecido Y están dispersos en este planeta El título se plantea como una aventura narrativa Con tintes de suspenso y de terror Es decir, uno de esos videojuegos En los que recorres mucho Resuelves algún rompecabezas Lees, observas cosas Y vas avanzando Mientras que el ambiente está tenso Y quizás te asustas Está basado en una novela de ciencia ficción polaca Que lleva el mismo nombre Y si te interesa Tienes demo gratis en Steam ¡Ah, sí! Esto es todo lo que está bien en un videojuego Disparos Muchas armas Acción Robots Naves espaciales Mecánicas roguelike Y colores bonitos Esto es Gunhead Este título tiene una premisa simple Tienes un mecha O sea, uno de esos robots En los que vas montados Está armado hasta los dientes Y puedes equipar hasta cuatro armas diferentes Y te metes en una base A reventar enemigos Porque esa es tu misión Salir de tu nave Meterte en una base Reventar enemigos Y llevarte el loot que puedas Porque el juego se organiza Como un roguelike De creación de niveles aleatorios Y cada vez que hacemos una incursión El juego crea y genera Bueno, niveles aleatorios Como ya hemos visto en otros tipos de roguelike Entras, revientas Robas Y te vas Recoges equipo Mejoras tu mecha Y lo mismo Una especie de Dead Cells Combinado con Armored Core Con una poca de Borderlands En el apartado gráfico Una curiosa mezcla El 9 de noviembre Tenemos una nueva entrega De la saga Laika Dragon O la saga Yakuza O como quieras llamarlo En esta ocasión Una entrega que va a tener Como protagonista Al Kazuma Kiryu Un personaje recurrente En esta franquicia Quien ha decidido desaparecer Fingiendo su muerte Para proteger a los suyos Pero bueno Lo clásico de peli de acción Debe volver al ruedo Porque una misteriosa persona Le anda tocando las pelotas Si no jugaste nunca Uno de estos títulos Te cuento Que son juegos Muy particulares Toda la acción Está muy buena Pero no todo Es acción todo el tiempo Suelen ser juegos En los que te pasas Más tiempo hablando Con otros personajes Que peleando O jugando Y son juegos En los que haces Muchas misiones secundarias Y hay mucho minijuego Quizás No empezaría Por este título Si nunca jugaste Uno de estos O si lo tienes que pagar Digo esto Porque el juego Va a estar en Game Pass Día 1 Y quizás Antes de meterme Con este Por lo menos Le daría Una oportunidad A Yakuza Laika Dragon Que quizás Te da un panorama Más general Y no te compras Un juego Día 1 De lanzamiento Sin saber Si te va a gustar O no Aplicaría otra vez Lo de no preordenar Y no comprar Hasta ver Buena cantidad De gameplay Pero no por desconfianza De esta gente Sino más bien Porque son juegos Particulares Bueno gente Voy a ser muy breve Con esto Y voy a ser Muy claro Con este juego Al momento De grabar este video No sabemos Si este título Va a salir El 10 de noviembre O no Yo creo Que se va a retrasar Que no va a salir Pero es lo que yo creo Este título Va a mostrar Nuevo gameplay Dentro de dos días Ya está programado Por lo menos Al momento Que estoy haciendo el video Y voy a ser claro Con mi consejo No lo compres No lo preordenes No se te ocurra Pasar la tarjeta Por este juego Porque huele A kilómetros De distancia Como un Fiasco El estudio Desarrollador Tuvo muchos problemas Se vieron implicados Hasta en demandas De plagio Por haber robado Ideas Y tipografías Han estado metidos En polémicas Muy turbulentas Y todo apunta A que va a ser Uno de esos juegos Que terminan siendo Una estafa Porque muestran Algo que finalmente No es Lo que supuestamente Es The Day Before Es una especie De MMO O sea Multijugador Masivo Online De las sofás Por decirlo de alguna manera O sea Como si agarraras De las sofás Y lo hicieras MMO Inclusive Le robaron la tipografía De las sofás Y tuvieron problemas Por eso Bueno Tuvieron problemas Por un montón de cosas Tuvieron que cambiar El nombre del juego Tuvieron que hacer Un montón de cosas Huele A estafa Y es más Estoy metiendo este juego En esta lista Solamente para decirle Chicos No se dejen llevar No se dejen llevar Por lo que pueda llegar Para decirse Este juego Porque Abandones 2.0 Y si quieres dispararle Algo O quieres violencia Ese mismo día Tienes el nuevo Call of Duty Así que vas por el Call of Duty Que sabes que es Un ganar-ganar seguro O por lo menos Ya sabes con lo que Te vas a encontrar Con el mismo juego De siempre Uno que viene siendo Una remake O una reimaginación De Modern Warfare 3 Y un poco de refrito Nuevo por parte de Activision El título Viene con su modo historia Obviamente Siempre suelen ser Bastante buenos En los modos historios De los Call of Duty Además vienen con El multijugador Con 16 mapas Que ya hemos visto En entregas anteriores Pero reimaginados Y rehechos Y un modo zombies Que creo que es Lo más interesante De esta entrega En el que Vamos a jugar Una especie de Cooperativo juego De extracción A ver El modo zombies De Modern Warfare 3 Es de mundo abierto Y no jugamos Contra otros jugadores Sino que más bien Jugamos contra el entorno Entramos con un escuadrón Y hacemos algunas misiones Matamos zombies Y extraemos Lo típico de videojuegos Como The Division 2 Por ejemplo Pero contra el entorno Totalmente Luce bastante interesante Este modo zombies Y creo que es Creo que es lo más destacable De esta entrega De Call of Duty The Last Fate Es el Metroidvania del mes Ya saben que todos los meses Algún Metroidvania tenemos Y bueno Toca este Es un Metroidvania Con una estética oscura Lore siniestro Y todo ese rollo Souls-like Que a menudo vemos Combinado con este género El título trae Unas animaciones muy bonitas Y un plataformeo Bastante bueno Pero por momentos Se siente un poco flojo Y esto lo comento En base a la demo Que pude probar en Steam Ya que de hecho Bueno Te recomiendo probar la demo Si es que tienes una PC Gamer Porque la demo está disponible Y bueno Antes de comprar Siempre es interesante Probar una demo De todas maneras Sin lugar a dudas Es el Metroidvania del mes El combate es divertido Es desafiante El apartado gráfico Está precioso Y probablemente El juego final Sea mucho mejor Que la demo Que yo probé El 15 de noviembre Tenemos Teardown Que puede que a simple vista No parezca un gran juego Ni mucho menos Pero créanme Es una propuesta Bastante interesante En esencia Este juego Es un juego De rompecabezas O por lo menos Eso se podría decir Inicialmente Ya que es un juego Que te plantea Ciertas dificultades O ciertas misiones Y uno tiene que encontrar La manera Utilizando la lógica Y las físicas De resolver El objetivo Que nos están dando Este título Se lanzó Hace ya Buena cantidad De tiempo En PC Y ahora llega A la nueva generación De consolas Y conversiones Mejoradas Y este título Nos cuenta Una historia Sencilla En la que nosotros Tenemos una empresa Que se está yendo A la quiebra Y bueno Presionados Por nuestras deudas Comenzamos a tomar Ciertos trabajos Trabajos que van De robar cosas O de destruir Sistemas de seguridad O destruir edificios O demás Situaciones Peligrosas E ilegales Y todo esto Vamos a tener Que hacerlo Utilizando nuestro Ingenio Y bueno Nuestro análisis De la situación Y las herramientas Que tenemos Y obviamente Utilizando todo Lo que encontremos En el camino Por eso les digo Que este juego Es una especie De juego De rompecabezas Ideológicas Pero con destrucción Nos dan misiones Cada vez más difíciles Y exigentes Debemos ingeniarnos Para destruir Nuestros objetivos Antes de que nos detengan Y después Avanzamos en la campaña Básicamente O sea La propuesta Es muy básica Pero la manera En la que se desarrolla Es bastante interesante Flashback Es un título Que originalmente Se lanzó en PC En 1992 Y reunía elementos Que en esa época No eran tan comunes Como una profunda inmersión Y una historia Intrigante Lo que Lo convirtieron En una especie De referente histórico Del mundo De los videojuegos La cuestión es que 30 años después De Flashback Sale Flashback 2 Y a decir verdad El juego Está en esta lista Por dos motivos Uno Por lo que representó La primera entrega Y dos Porque este juego Fue creado Por el mismo Desarrollador Que Flashback En la década De los 90 Lo que puede significar Algo muy bueno Y que resulte En otro juego Épico Y trascendental O puede terminar Resultando En un juego Viejo Lo vamos a averiguar El día 16 De noviembre Por lo menos Por lo que vemos Se ve bastante interesante El título Es una especie De mezcla Entre algunos géneros Bastante populares Como es el shooter Nada más Que se da Como en una especie De 2.5 dimensiones Con plataformeo Con rompecabezas Con una historia Intrigante Sci-fi Futuro distópico Y demás Y la historia Cuenta Que la humanidad Está en peligro Hay una invasión alienígena Que busca esclavizarnos Y nosotros Y toda la galaxia Está en riesgo Y somos el héroe Y peleamos contra ellos Básicamente Hablando de regresos épicos Tenemos Super Mario RPG Una remake Del Mario RPG Básicamente Que vuelve Como todo Aunque no lo pidamos Vuelve igual Con el típico argumento De juego Mario Pero siendo un RPG De combate por turnos O sea Si no te gusta El combate por turnos Pues me pasa Este juego directamente Y cerramos Estamos el mes Con Gangs of Sherwood Un título que propone Embarcarnos En una aventura Cooperativa Para derrotar Al Sheriff De Nothing Gun Que está utilizando Magia para reforzar Sus ejércitos Y así oprimir Aún más al pueblo Que ya estaba Bastante oprimido Pero lo oprime más La historia De Robin Hood Básicamente Pero con más fantasías Más armas Y más violencia En este contexto Nosotros nos armamos Un grupo de hasta cuatro Cooperativo Y nos embarcamos En diferentes misiones Que nos van a otorgar Loot y experiencia Para ir mejorando Nuestra performance Y todo eso Una propuesta Que vimos 455 mil veces En los videojuegos Pero en esta vez Con un contexto De Robin Hood Una vez más Un intento Por revivir Una franquicia Que honestamente No creo que tenga Muchos fans Alrededor del mundo Porque no sé Si el club de fans De Robin Hood Sigue muy activo Hoy en día Pero en fin Otra propuesta Que va a ir directito A Game Pass O Playstation Plus Tarde o temprano 17 juegos Es un mes Bastante cargado A ver 17 los que yo encontré O los que a mí me parecieron Interesantes O destacables O de los que te quería advertir Como Robocopy The Day Before Y me dejé muchos juegos De lado Y aquí es donde viene La pregunta Que les hice el mes pasado Yo el mes pasado Saqué dos videos Lanzamientos de octubre Y lanzamientos de octubre Lado B Un video secundario Donde pongo Otros juegos Quizás más independientes Más raros Y demás Ustedes acaban de ver Lanzamientos de noviembre Completitos Los juegos más destacados Para todas las consolas Les pregunto ¿Quieren lado B De noviembre también? Bueno Si quieren lado B De noviembre Háganmelo saber en los comentarios Y con likes ¿Por qué no? Si el video llega a los 3000 likes Hago lado B De paso les comento Que aquí Al lado de mi cara Está saliendo Lanzamientos de octubre Y lanzamientos Lado B de octubre En total son como 30 juegos Que si no sabías Lo que se lanzó en octubre O quizás no tienes el dinero Para comprarte un juego nuevo En noviembre Porque puede pasar Después comprar uno Que ya salió en octubre Y quizás está más barato Te dejo los videos aquí Y aquí en nuestro nuevo canal De Xbox Gracias por ver Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!